Música Inquieto al pasar, camino por la ciudad De verdad que eres más, no me vas a fastidiar Un fanático más, espera lo imposible que vamos a ganar Vivió así en esperanzas, ahora mira que hice con mis socios de FA Que demuestran verdad, que lo hacen real Nunca se venden, por eso andan acá Moven el loco, puse la vida real Por eso escribo estos versos, un poema, un cuento Voy a sobresalir, mientras vas a partir Es trabacancia o rareza, ni siquiera lo sé No estoy alarmado, aunque haya inseguridad Ya no importa nada más, dime de qué vas a hablar Tengo la ciencia vital, para sacarte de acá No lo cojas personal, son cosas que pasarán Mira mi notoriedad, si todo era de verdad Ya vienes a señalar, porque no tienes valor Y ni una pizca de honor, por eso y aquí me voy Y sigo con este song I ain't used to rapping on Slowbees My name is M.I.P., yeah you already know me Your girl wanna blow me I beat it up so good that shit sound like macaroni And I got these cents in my wallet And I'm with you girl, she said I drip like a faucet I'ma give her this chocolate But I forgot her name, I call it whatchamacallit Don't wanna see your pussy babies, let me see your toes Just take off the socks, no need to take off all your clothes She took off her socks and all I said was damn Some niggas talking shit, I ain't aiming at your mans Open up your legs like a book, man I can't even read Pull out game is weird cause I be setting my seas I can't even read Whatchamacallit Uh...